Que mi tocaya, Karen Dejo, visitó Vistura, donde elevó la temperatura y ella hizo un recorrido por los diferentes stands y salió más contenta. Y yo también quiero ver mis regalitos. Vamos a ver. ¡Tocallita! ¿Cómo estás, Tocallita? Por fin estoy en Mixtura y, por supuesto, no podía dejar de estar presente en la comida riquísima de la selva. De la selva a su encanto, de la selva a su comida. Vamos a ver qué tienen ellos para invitarnos. La sexy Karen Dejo, alborotó Mistura. Ella se convirtió en nuestra reportera por un día. Chaufa con cecina. ¡Qué rica! Chaufa con cecina. ¿Y esto demora mucho este platito? No, es el instante del toque. Dime, ¿al día cuántos platos haces? ¡Uy! Millones. ¡Millones! Ya saben, todas las personas que les gusta la comida rica de la selva, vengan acá a El Pichito. ¡Mmm! Verdaderamente está delicioso. Ay, me muero de calor. No sé si es la gente, no sé si es el calor de la selva que me pone así, pero quiero ponerme... ¡Mmm! Acorde a la situación. Voy a comer un heladito. Estoy aquí en el local del Chambo y nos propone muchos sabores para comer en este veranito que está cerquita. ¿Qué sabor es este? Esta es la fruta emblemática de la selva, el aguaje. ¡Mmm! ¡Mmm! Delicioso. Delicioso. Más rico que la fresa, en realidad. Frutos orgánicos. Ahora quiero mi agüita de coco porque estoy de sed. Estamos con mi amigo Alcides en su juguería exótica en Brujo. ¿Cómo estás, Alcides? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la visita. Estamos aquí en Mistura este año con todos los jugos exóticos. Son jugos de frutas naturales, tienen RC, tiene el ropecalzón, el chuchu guasi y el siete raíces. Corre que te atrapo el sígueme, sígueme y el aguántame si puedes. Yo creo que me voy a tomar un aguántame si puedes, ¿ah? A ver, a ver, vamos a empezar. Aquí tienes un aguántame si puedes. Es un jugo muy, muy agradable. Tiene siete raíces. A ver. Ya con frutas, pura fruta natural. Así que está fuerte, ¿ah? Tenemos en esta ocasión el producto relleno que es la cachanga rellena de ají de gallina y de lomo saltado. Todas las cachangas no vienen solas. Aparte el relleno viene acompañado con un delicioso champú norteño que es de mote con piña, naranja y chancaca. No, esto se sigue en la misma estructura de las esculturas en arcilla, solo que en vez de arcilla se utiliza masa plástica de chocolate. Mis amigas de Daida nos tienen un secretito para todas aquellas mujeres o hombres que quieren comportir un poquito más con sus parejas. ¿Cómo estás, Reina? Bien, Karen. Bienvenida acá a Daida de Chocolate. Tenemos acá un súper producto que estábamos esperando que vengas a verlo. Esta es la tanga de chocolate. ¡Tanga de chocolate! ¡Dios mío! Y para los caballeros también hay. Aquí está para que el caballero no se moleste. Bueno, un regalito también para ellos. Yo creo que le voy a llevar una a mi tocaya y ella sabrá con quién lo utiliza. Yo por mi lado también voy a llevarme uno porque uno está soltera, pero nunca sola, amiga. Oye, ¿cómo es eso? Pues miren lo que me trajeron. Miren lo que me trajeron, chicos. Oye, ¿cómo? Pero, ¿qué es esto? ¿Me pueden explicar? Yo no sé. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es esto, mañosos? No, no sé. ¡Ajá! Entonces no pregunten, pues. ¡Qué rico, ¿no? Después les invito a todos, ¿ok? Porque no sé, es como para colgar, de decoración. No sé, no sé qué es esto. Vamos a investigar, ¿ok?